Lleva un tiempo pendiente de Chamber. Anda con jueguecitos, pero creo que nada por lo que debas preocuparte, al menos de momento. Sé que no confías en él, pero ese es un lujo que no nos podemos permitir. Chamber ha encontrado la forma de ser necesario, y no nos queda más remedio que aceptarlo. Mientras siga cumpliendo, debemos correr el riesgo. El equipo nunca será perfecto. Sé que si de ti dependiera, mandabas a todo el mundo a la calle menos a Soba y a Sage, pero has conseguido entenderte esta con Bridge. No sé cómo, pero lo has logrado. Si puedes con él, podrás con Chamber. Seguiré atenta. En cuanto sus objetivos y los nuestros no coincidan, yo me encargaré.